gracias guachín derrapa si pasa del plin o sea primero tengo ganar la liga o sea no hay que adelantarse paso man que anda lo de tucuy jose había dejado jugar por plena salud no él creo que hizo un post que dijo que no jugaba por problemas de salud mental creo que era como que no se sentía listo o no se bancaba la presión no me acuerdo bien cómo era él lo posteó en su twitter no habla por él porque no sé a man hay muchos vans ahora que bronca el cartón está rebró que no sé qué hago si mis amigos se burlan porque eres mi ídolo y yo también me reír y amigo que te va a decir no sé qué sabe broxa no se está terminando ahora es un crack ya probaste el nuevo ítem apés y lo probé qué opinan los que usan lobby reveal y nada porque los cagaron bañando me parece o sea si alguien si alguien de este chat usó eso lo busque en su cuenta ya no existe nada tan los recagaron bañando ya aparte es es una mierda o sea el de que no sepa ver el lobby es tan estúpido man o sea fue las peores decisiones de riot que vi mi vida o sea para faker bueno te lo creo pero para estos tipos boludo que qué qué mierda juego este está divertido igual podría jugar shen pero necesito ver su jungla es que si juego jen y me piquean una lilia qué mal la voy a pasar vamos a acabar tercero en el torneo de nick y bueno boli te agrafo como jugaba boludo como quieren que termine primero boludo tenía grafo que está jugando arena y mientras leía lo que hacían los aument del tft me parece boludo un asco con estaba comprando unidades de tft boludo en vez de jugar el jueguito fue un galio no compro ítems un desastre man pudo jugar con gos también igual no sé cómo será este matchup estaría bueno que no hagamos la mega brasil especial y me piquemos triple ap porque el otro día que cartus y dije listo que cartus boom mi mi top lo que a una cali last pick y mi medio pique a que era un aurelion sol o sea no les da boludo no le da el cerebro que es que se sintió que te solía una mujer como mac qué mierda leo boludo gracias por el subo gracias guachín porque usa gráficos en bajo es por algo especial no es por nada especial pero o sea me acostumbré a jugar así desde que era más chico o sea no me cambia nada tener más gráficos o más bajo todo más alto todo juego la mayoría media o o sea no me cambia nada tener más gráficos o más bajo todo más alto todo está el champion en alto y lo demás en medio no me cambia nada no sé mi primo de 12 años me pasó en el ahora se cree mejor que yo o sea si te pasó en el o es porque es mejor que vos o sea es un facto onda no hay mucha lógica si te pasa en el o porque son malo amigo tipo una cosa es que te hubiese ganado un 1v1 pero no es más celo que vos pero si es más celo que vos es mejor que vos o sea es estadísticamente hablando mi novia me dejó porque preferí mirarte a vos antes que dar la amor a ella merezco recompensa o sea no sé amigo o sea me parece que esa novia es imaginaria porque no prendí en este último dos meses prendí tres veces así que me parece que la novia no existió nunca y es una excusa amigo pero si te sirve mejor sí o sea recompensa un abrazo amigo por qué electrocute porque así se juega por qué a o no 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 tengo un amigo con más celo que yo pero más de 21 versus 1 siempre le gano es que eso es lo que a eso me refería o sea vos puedes ser bueno one big one Pero no clameando O sea, yo les aseguro Hay un plata en este chat Que me puede ganar un 1v1 O sea, uno de 5.000, ¿no? Pero que el chabón no debe saber Ni cómo apretar Un TP en las island, ¿me explico? O sea, y puede ganar, o sea, puede pasar Da, da lo mismo No, este no Draven Twitch Chile, justamente ese no Me van a invadir Que rabia, boludo Me van a hacer quemar mi flash, seguro Amigo, corre Corran, corran, corran ¿Por qué todos los juegos invaden, man? ¿Quién les enseñó a invadir? ¿Se vieron un video todos los pelotudos De este server invaden siempre, o qué onda? Qué bronca, man Todos los juegos invaden, man No puede ser Bueno, dejemos a mi botlin que juegue 2v2 El Blizzcrack no tiene flash O sea, si anquean bot y se mueren Es porque son malos Es la verdad Con los pibes siempre invadimos Y sale casi siempre bien O sea, si ustedes juegan Juegan en plata Cosas así Y les sale ese invade Porque juegan normal y invaden O sea, son unos vividos de mierda O sea, en normal no se invade Regla de oro, man Eso es porque le falta historia a ustedes Ahora, si están jugando flex De a 5 invaden Y bueno Te la dejo pasar un poquito más Ah, se murió mi botlin en level 1 Se acabó para él Ah, bueno Medio raro el matchup, boludo Yo pensé que no tenía flash El Blizzcrack ¿Qué pasó, boludo? Ché, está imposible pegarle a esta cu Qué onda Está re encubierto Te lobo Gracias, chicos Yo invado en Aram Ah, bueno Ya jugando Aram estás mal Gracias, chicos Parando Karthus en la jungla Karthus es mejor ahora Lo malo es que mi Bolin se va a morir ahora Y no puedo hacer mucho Pero bueno O sea, les va a bouncear la wave Y probablemente los maten en el bounce Pero No ponte el top así que En teoría deberían haber pulleado así que Culpa mía, igual su top tiene 3S Así que lo podemos guiar la otra wave tal vez O matarlo en el bounce Hola, caro sapo ¿Cómo andas, crack? ¿Cuándo vamos a jugar, man? Yo sé que estás con 2000 de ping Pero no pienso jugar en LAN O sea, estamos claros Ah, va a vaquear Capaz los podemos matar en el bounce Ah, ¿y este? ¿Qué onda este, boludo? ¿Tiene un full clear de 25 temporadas o qué onda? O sea, le voy a hacer conche con la línea La Flash Y podemos pelear en esa wave todavía Para mí matamos a este tipo, ¿no? O sea, da igual Si el Scarner tiene que defender su blue Deberíamos matar a la Irelia mínimo Ah, es un crack Bueno, yo le dejo que se mate ahí nomás Y ahora va a invadir a este, boludo Ah, bueno Son buenísimos, amigo Y ahora hago el doble crack nomás Mejor línea para subir de elo Gracias por lo visto Juganla, probable O sea, aunque sea un roll para quejarse Es el mejor Va a subir de elo Ah, se comió otro hook Se acabó para él ¿Qué opinas que perma ganeaba a Cheki? Seguramente lo ganearon por el programa del lobby Estoy casi seguro que fue por eso O sea, no tengo dudas Pero algo me dice que fue por eso Me refiero a tener pelo antes que jugar jungla Ah, obvio Eso estamos claros ¿No vieron a Janko ya, boludo? Ese soy yo En un futuro Ustedes esperen nomás Soy ese, literal Se puso pelo Claro, pero O sea Entienden a lo que tuvo que llegar ¿No? Para tenerlo Que no tiene nada de malo Ojo Yo me río ahora Porque después no voy a poder rirme Dale Vale, capo Dejame el kill, man Man, ¿qué es cuando juego? Yo les juro que a mí hay algo que me molesta mucho en este server O sea Cuando ustedes juegan jungla, AP o lo que sea ¿Por qué no te dan los kills en este server? Es como que no No sé, man No les gusta dar los kills ¿Para qué mierda este set Quiere sacar un kill antes que yo, man? Si yo voy a hacer más después Dámelo a mí, capo O mínimo la sis Mínimo O sea, subí hasta top para sacar algo, man No pa quedarme mirándome los pies, boludo Caps está re pelado Sí, no, Caps, pobre Igual creo que el de Caps es de familia O sea, que ese Ahí ya bueno Ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero bueno Se acabó para él Ah, sí, ahora sí No tiene Q No tiene Q No, esto deberíamos poder pelearlo Aunque no tengamos push en medio Este tipo no tiene flash Ah, buenísimo, su medio Ignora todas las wavs de esta cindra ¿Qué onda? Ay, se murió este boludón ahora A ver si lo puedo ayudar Ay Oh, igual es Ward flasheó Yo no No debería haber flasheado Man, igual que bronca este tipo Deja todas las wavs para venir a pelear en la jungla Qué pedazo de burro, man La pierde Le saca un nivel la vecha Qué burro, man Qué rabia, boludo Qué rabia la gente que deja wavs Y cuando Y este tipo no flashea, man ¿Por qué no flashea eso? Ay, no Mi amigo que no se vio la guía de Skarner Error de novato, amigo Ay, 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 boludo ¿Cuándo me va a salir a mí en medio que deje las wavs, man? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo me toca a mí, igual? Nice Y aparte no sé cómo Pero le sacan Cies, o sea El medio enemigo se movió En siete veces Y le saca Cies Es un mago No sé qué onda A veces hay unos magos en este En este server Ay, se va a renseñar Nice Nice Ah, no Este tipo es Es mi mayor fan Este tipo, boludo Qué onda, boludo Ahora Es main jungla la Syndra Ah, bueno, boludo El tipo va, le roba el buff Encima lo saqué igual, ¿no? Pero Qué pesado, boludo ¿Qué tiene mi stream en 4K, boludo? El segundo monitor Tiene este pedazo de pelotudo En su vida Se movió tanto por un jungla Este estúpido, boludo Gracias a ti, Wanchim Gracias a ti, Wanchim Yo soy el fuego Que se movió Que se movió Que se movió Si, todo bien amigo Por suerte Bien, bien No lo matamos Así que ni me tiraría La verdad Si lo pokea Está bien ¿Está helado? Sí, sí Literal está helado Gracias por lo sub, chicos No lo va a chasear Quiero creer Ahora viene el scanner top Ahora con un equipo menos ¿La liga será menos competitiva? O sea No sé La verdad Yo siento Que pueden pasar Las dos Porque también Hay un equipo menos Hace que se disperse menos Los rosters Y estén todos Como más Todos los equipos Más stackeados En teoría Pero Tampoco siento Acá La gran diferencia Qué sé yo ¿Por qué han torchos O liandry? Estoy probando La verdad No sé cuál es mejor todavía Creo que liandry es mejor Pero No sé O sea El combo está bueno Yo pensé que se bulleaba Solo uno Pero resulta Que se bullean los dos Champion no pega Igual el scanner ¿Y este loco? ¿Qué onda? Ah Es buenísimo Tanqueé un montón Me molesta mucho Igual que tanqueé Tanto con ítems De mierda Eso me tiltea Tipo que el chabón Puede bullear Solo HP Y tanquear un montón Es muy molesto Eso Tipo No sé No No conozco Ningún otro champion No sé Mundo Ponele Que pueda hacer eso Pero Así Todo Que estupidez No Cazante si bullea armor Entonces no me molesta Tanto Pero el scanner Bullea hardsteel O sea Literalmente Debe ser el único Champion meta Que puede bullear hardsteel Si no estoy mal Ah vale Muy malo ese scanner Tengo bot Y ya no llegan ahí Que puede bullear ¿En qué estás? Creo que esto es como Master No estoy seguro Lilo What the fuck Con que picarreas en top Me gusta jugar el TF Ahora Pero Siento que tenés que cliquear muy bien Para jugar ese champion Si no No sirve Top es irrelevante No sé No sé si están así Depende como lo veas La verdad O sea Los main tops Siempre te van a decir Que top es una mierda Da igual Cuando pase eso Pero De ahí a que sea posta Es otra cosa El champion de mierda El Scarner Ni en pedo Pasamos por ahí Lo mismo que en bot No Pero los de botlane Siempre son delusional O sea Botlane Son los peores Es que botlane Tuvieron 3 años Jugando Seri Lulu Sivir Y se quejaban De que el rol Era débil Y que jugaban Eso champion Porque no podían Dochear nada Dale Dejate joder No estoy jugando Maokai Sejuani Hace 3 años Más o menos Está jodiendo Y si juego Un No sé Un kartus Tengo 6 años Más o menos Para jugar Si no No sirve Este tipo Me tira Todo lo de spell A mi Que bronca Que rabia Me da Bueno Que vale Leraldo Pop los scrims De extra En MSI No mentira Existirá Alguna posibilidad De que regresen Las animaciones De leasing Antiguo O sea Yo Yo La verdad No entiendo Por qué Este Lo hicieron Ese cambio Fue Nadie Lo pidió O sea Nadie Nadie Creo que En su puta Vida